Después de más de 12 horas sin saber de su paradero, las adolescentes Estrella y Yaretsi, quienes desaparecieron la noche del domingo 10 de noviembre, fueron finalmente localizadas este lunes por la tarde, según confirmaron sus familiares. La última vez que fueron vistas fue en la zona de la línea verde y su ausencia generó una intensa búsqueda en varias colonias de Saltillo. Familiares y amigos se movilizaron rápidamente en colonias como Guerrero, Hidalgo y Federico Berrueto Ramón, difundiendo fotografías de las jóvenes en redes sociales con la esperanza de obtener alguna pista. La preocupación creció al no haber rastro de ellas tras ser vistas en la línea verde, lo que llevó a sus familiares a pedir ayuda pública a través de distintas plataformas. Gracias a la rápida respuesta en redes sociales que ayudó a extender la alerta y al esfuerzo conjunto de familiares y vecinos, Estrella y Yaretsi fueron encontradas y reunidas con sus seres queridos. La comunidad expresó alivio ante la noticia, mientras que los familiares agradecieron a todos aquellos que colaboraron compartiendo su información. Informó para Enlace 13, Montserrat Rodarte.